Avanzan los trabajos. Así va la construcción de la bodega climatizada en las instalaciones del Consejo Nacional de Producción en Barrio San Francisco Asís en Daniel Flores de Pérez Celedón. La proyección es que esté concluida a finales de este año. Este es un proyecto que ejecutan el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción para fortalecer la producción de granos básicos. La intención es contar con instalaciones óptimas de almacenaje que permita extender el ciclo de vida del grano, garantizando un producto seguro, competitivo y sostenible en el tiempo. La obra son unas bodegas para almacenar una cantidad importante de grano en ambiente controlado. La institución está haciendo un esfuerzo grande. Me parece que el gobierno de la República está haciendo ese esfuerzo para que el sector frijolero de la zona de Pérez Celedón y Buenos Aires tengan infraestructura de almacenamiento en frío. Los fondos vienen de... Recursos de fondos de asignaciones familiares superan los 200 millones de colones. La capacidad de almacenamiento supera los 15 mil quintales. Entonces, las cosechas, los periodos, las cosechas con periodos muy largas como es la cosecha veranera, nuestros productores tendrán este espacio como para poder almacenar y que no pierda calidad del grano, el frijol, ¿verdad? Este va a ser un servicio a costo realmente. La institución no está interesada en lucrar con esto, sino es más bien darle un apoyo a las organizaciones productoras de frijol. La bodega mide un área de 353 metros cuadrados. Valga decir que la figura de las organizaciones productoras de frijol ha sido fortalecida durante 10 años de parte de la institucionalidad pública para que los productores tengan un lugar fijo donde comercializar ese frijol, ¿verdad? Si vemos los últimos dos, tres periodos productivos no han tenido pérdidas de frijol, todo el frijol se han comercializado y eso es gracias al programa de establecimiento institucional. Incluye paredes de termopanel, puertas corredizas para cuartos fríos, aislantes térmicos y forro interno de paredes, además de cielo raso y aislante térmico para techos y el sistema de refrigeración. Las obras, ustedes pueden ver, van bastante adelantadas. Aquí tenemos cerca de 10, 15 personas laborando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La empresa constructora se llama Madicoma, paralelamente está trabajando otra empresa con lo que es la instalación eléctrica, tenemos que traer un trifásico de cerca de 500 metros y el banco de transformadores. Es una inversión importante, Carmen, es una inversión que esperamos que los productores generaleños, bonaerenses y de Cotobrus, que es donde tenemos el grueso de la producción de frijol de la región, sepa aprovecharlo y la aproveche bastante. La bodega será utilizada por pequeños y medianos productores que requieran de este servicio para extender el ciclo de vida de su producto sin afectar su calidad. Esto sobre todo viendo el mercado que tienen ahorita, ellos están comercializando cerca de 100 mil quintales anuales por medio del programa de abastecimiento institucional. Solo la cosecha del año anterior aquí en la región Brunca, de las dos cosechas, sinverniz y veranera anduvo cercano a los 95 mil quintales. O sea, más de la mitad de lo que ellos están produciendo están logrando comercializarlo a través de las escuelas, colegios, hospitales, cárceles, que el CNP actualmente atiende y el resto, pues marcas como Veracruz, como El Águila, El Progreso, Sanci, logran comercializarlo a través de Cope Agri, las cadenas de supermercados, Cope Zavalito, por ejemplo, y estamos viendo, pues, ¿cómo decirlo? Un relanzamiento de la actividad productiva en la zona, ¿verdad? La actividad de frijol le da de comer a muchas familias. Gracias a Dios se han logrado dar buenos precios en los últimos dos años, precios para arriba de los 35 mil hasta los 45 mil colones por quintal, cuando el promedio que se venía pagando antes, Carmen, eran 25 mil, 24 mil colones. Esos eran precios que no les permitían siquiera subsistir o cubrir costos a los productores. Hoy la intervención del Consejo y del sector agropecuario es para mejorar las condiciones a los productores y esta infraestructura creo que es el mejor mensaje que se le puede dar, de que hay compromiso con el agro, de que hay compromiso con los productores y que la institucionalidad está apoyando. Pronto esperan que se lista la bodega climatizada y que entre en funcionamiento.